Esta parte de los ojos es bien delicada y debemos ponerle una buena crema a tiempo porque si no ponemos crema de ojos todos los días van a empezar a salir esas pequeñas arrugas los párpados se van a empezar a caer y esta zona de aquí abajo se empiezan a como hacer no solo las arrugas sino que empiezan como a ponerse flácidas entonces para no tener esto inflamado y tantas ojeras y todo esta crema yo la recomiendo se llama Eye Smooth de MONATE y luego de aplicarla siempre con este dedito que es el que hace menos presión le pasamos este aparatito que nos nos va drenando aquí hay un drenaje entonces no hace falta saber todo esto pero con solo deslizar la ruedita hace su trabajo y ya podemos maquillarnos tranquilas y salir a trabajar y hacer todas las cosas pero ya sintiendo una relajación en la zona de los ojos y una una sensación como que el ojo no está tirante como que vas a estar protegida todo el día o sea que la recomiendo muchísimo empiecen temprano no dejen pasar tiempo y pónganse por favor su crema de ojos tengo 50 años y realmente empecé a tiempo y por eso lo recomiendo no dejen que les aparezcan las primeras arrugas